¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Lanzallamas! Vale, no he fallado, así que Articuno fuera. Genial. Vale, un juego. Cambiamos y voy a sacar a As. Vale, está bien metiendo un tóxico de primero. ¡Hostia, un terremoto! ¿Cuánto quita esto? ¡Hostia, ha hecho daño! ¡Uf! Casi me mata. Vale, aumenta defensa. Aumenta velocidad. Se ha aumentado todo, no fastidies. Tóxico, vale, pero por lo menos tiene el tóxico, así que genial. Vamos a curar a As. Romper el espejo me ha hecho bastante daño, ¿eh? Maldita sea. Vale, porción máxima para As. Vale, ahí estamos. Poder pasado. Ha potenciado el ataque, cuidado. Hace daño, ¿eh? Vale, no quiero problemas. Voy a meterme en otra posición máxima. A ver... Poder pasado de nuevo. Aguanto. Está el veneno. Vale, yo creo que puedo con él. Meto un surf. ¡Ah, recuperación! Vale, hazlo recuperación. Surf. Vale, no le he quitado mucho. Vamos a curarnos por si acaso. Vale. Poder pasado. Aguantas. Aguantamos bien. Perfecto. Y ahí está. Jo, fuera. Bien. Un Celestina. Un Celestina. Voy a sacar a Soul. Vale. Es que se suben todos, tío. No fastidies. Vale. Vamos a ver un Lucha. Un Mega. A ver. Pulso Hombrío. ¿Cuánto le quita? Pulso Hombrío. Ahí está. Infinito Potenció el ataque. Perfecto. Dios, no le he quitado nada. Pulso Hombrío. A ver, venga. Quítale. Quítale algo más. Vale. Vale. Otro Pulso Hombrío. Porque no se puede mover. Así que vamos a ir dándole poco a poco. Bien. No puede moverse. Me encanta que no se pueda mover. Metemos otro Pulso Hombrío. Vale. Ha conseguido esta vez. Vale. Esta vez se ha conseguido darme. Vale. Pero no me quita mucho. Genial. Metemos otro Pulso Hombrío. Ahí está. Vale. Celestina fuera. Perfecto. Y Dragon. A ver. No cambio. Y voy a meter el Foco Resplandor. Mierda. Cometa Dragon. Qué rápido es. Súper rápido. Vale. Se le baja el ataque especial. Vale. Vamos a hacer entonces una cosa. Vamos a sacar a Stair Jr. Y vamos a meter el Fuerza Lunar. Lo guarda, tío. Vale. 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 Qué bueno. Fuerza Lunar. Mierda. Es más rápido, tío. No me esperaba que fuera más rápido que yo. No me lo esperaba. No me lo esperaba más rápido que yo. Cero. Lucha. Y metemos el Fuerza. Aguanta. Cero. Ahí está. Fuerza y el Simming fuera. Perfecto. Perfecto. El y Dragon. Cambiamos. Vale. No cambio. Vale. No. Lucha no. Hay que recuperar. Revivir. Y hay que revivir a Stair. Cometa, Draco. Aguanta. Cero. No aguanté. Vale. Venga. No pasa nada. No pasa nada. Es hora de saquear a Stair Jr. Lucha. Fuerza Lunar. Poder Z. Venga ya. Eclipse. Me mata. Con ese poder Z me mata. Austin. Aguanté. 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 Fuerza Lunar. Vale. Se potencia el ataque. Perfecto. Y ahí está. Ahí Dragon. Fuera. Y le queda uno que... Austin Latias. Vale. No cambio. Fuerza Lunar. Y este tío en Mega. Cuidado. Cuidado que este tío es Mega. Bola Neblina. Vale. A ver. Eh... Voy a sacar a Ash. No sé si me va a dejar meter el tóxico. No. No me va a dejar meter el tóxico. A ver. Saco a Carmen. Bolsa. Revivir. Y... Revivo a Ash. Paz mental. Vale. Vale. Entonces tengo que revivir a otro más. Esperaros. Bolsa. Revivir. Revivimos a este Ash. A ver. Vale. Paz mental. Lucha. Mete un danzaleteo. ¡Oh! No, no, no. Se está chetando. Se está chetando. No me viene bien que se chetee. No me viene bien que se chetee. Lucha. Danzaleteo. No te chetes más, por favor. Dime, Carmen, que aguanta su ataque. Bola neblina. Aguanta, 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 aguanta. ¡Aguanté! Vale. Aguanta, aguanta, aguanto. Danzaleteo. Vamos. Bola neblina. Aguanto. Vale. Bolsa. Poción. Para Carmen. ¡Uf! Bola neblina. Vale. Puede aguantar. Vamos a meter un lanzallamas. Se podía quemar, tío. ¡Uf! Paz mental ya no me gusta. El paz mental no me gusta. Si tú te subes el ataque, yo me tengo que subir la defensa. Así que danzaleteo. Vale. Bola neblina. ¡Uf! Bolsa. Poción para Carmen. ¡Uf! Me baja el ataque, no pasa nada. Venga, vamos a subir las defensas al máximo. El sube. Yo también voy a subirme. Ya está. Y con esto tengo subidas las defensas al máximo. Vale. Genial. Entonces, ahora. No, bolsa no. Lucha. Vamos a meter el zumbido. Ahí está. Bien. Perfecto. Se le baja la defensa. Aguanto. No, 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 no. No me la juego. No me la juego. Que me queda solo uno. ¡Uf! Bolsa. Zumbido. Ahí está. Ahí lo aguantamos. Zumbido. ¡Aguanta! No me lo creo. Zumbido. Me voy a quedar sin zumbidos. Lanza llamas. Lanza llamas. Se podía quemar, tío. En serio digo. Se podía quemar. Se podías quemar. Vale, me he quedado. ¿Vuelo? El vuelo no le hace nada, tío. ¿Por qué no le hace nada el vuelo? Zumbido. Zumbido. Es que, tío, respiro. ¿Qué es el problema? Zumbido. A ver, bolsa. Necesito, necesito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Esto qué hace? Cuando se consume el estado está 180. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maldita sea lo que estoy buscando. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Ether? Ahí está. Carmen. Y en zumbido. Vale, bien. Vale, hace un respiro. No pasa nada. Zumbido lo tengo a tope. Venga. Ahí. Vale. Que no sabemos cuántos respiros tiene. El problema es que no sé cuántos respiros tiene. Vamos. Ay, no. Vamos. Ay. Cuando le puedo dar es cuando se quita. Venga. Dale. Y ahí. Se queda en nada. Otra vez. Zumbido. Se le baja defensa especial. Perfecto. Ahí está. Ahora le hago más daño. Genial. Vale. Bolsa. Tenemos que utilizar otro Ether en zumbido. Venga. Que ahora ya le hago más daño. Ahora ya le hago más daño. Así que perfecto. Zumbido. Bien. Más todavía. Zumbido. Ya está. ¡Oh! Por fin. Latias fuera. Uf. Vale. Vamos a por allá. Vale. 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 Bolsa. No. Vamos a meternos ya directamente. Lo atrapamos. Genial. Ahí está. Uf. ¿Quieres poner un apodo? No. Y... Al PC. ¿Tienes a la anomalía? Buena mierda. Te lo puedes quedar. Obviamente. Estoy pensando que debería pasar de los tipos fuego de todos modos. Aún mantendré los equipos mono existentes para la capacidad. Pero he terminado basándome en una comedia de errores. Es una nueva dirección. Y hablando de nuevas direcciones para ir abajo. ¿Quieres venir con nosotros? ¿Vale? No tiene sentido quedarse. Perfecto por esa mega piedra que te perdiste. No. Solo estoy bromeando. Vamos. Vale. Está bien. Entonces. Obviamente. De todas formas. No hay nada ahí arriba. Solo un montón de basura de rompecabezas. Y un gran pájaro. Pero nuestra amistosa bola de demolición local se encargó de ello. Todo mientras me escuchaba quejarme de la mitad del camino. No realmente justo descartar tus luchas como simples. Eso. ¿Qué? ¿Quejándote? ¿Te da miedo decir Buda? Pues no. Puedes decirlo. No es una cuestión de miedo. Simplemente no hay necesidad de utilizar un lenguaje vulgar como ese. No puedes decirlo. Puedo hacerlo. Pero elijo no hacerlo. Sobre todo porque tus preocupaciones son más que válidas. Y descartarlas tan negativamente no es sano. Bien. Un contexto diferente. Di. Esta torre es la hostia. Eso es algo positivo, ¿verdad? Adelante. ¿La torre es perfectamente adecuada? No puedes decirlo. ¿Yo? Esta torre es ciertamente bastante puta. ¿No te parece? Sarcasmo. ¿Disculpa? Lo he dicho, ¿no? Sí. Como toda la gracia de un boomer medio muerto. Vale. Espérate. Tengo puesto el acelerador. Tienes mi gratitud renovada por traerte vuelta a Charlotte. Safira sigue desapareciendo en algún lugar de abajo. Pero ninguno de los dos estamos a la altura de lo que supondría recuperarla. Gracias por permitirnos imponernos una vez más. Vale. Hay que ir a curar primero. Vale. Vamos a curar primero. Por aquí. Si no recuerdo mal. ¿Dónde estaba la que curaba? Creo que estaba por... No recuerdo quién. Tú eres la que curaba, ¿no? Aquí. Vale. Perfecto. Entonces ahora ya sí. Vamos a volver a hacer la otra parte. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ahora es la parte de abajo. Entonces es esta de aquí. A ver. Si no recuerdo mal. Tú tienes destello. Ahí está. Vale. Bien. Vale. Esto... No sé dónde estará la puerta. Me estoy buscando ahora. Vale. Pues he dado toda la vuelta. No pasa nada. ¡Eh! Ahí está la puerta. Vale. ¡Uh! Ojeto. Echamos un ojo a ver qué más hay por aquí. A ver. Vale. Parece que no hay muchas cosas por aquí. No hay nada. Por aquí hay algo. Nada. Vale. Creo que por aquí ya estuve. Así que lo más seguro es que no tengamos que hacer nada más aquí. Vale. Más repelentes. No sé dónde irá, pero está bastante largo. Por ahí nada. Por aquí. Por aquí tampoco sale nada. Vale. Vamos a ir a coger la puerta. No la puedo dejar por ahí. Por aquí. Por aquí. No. Eso solo es una salida. A ver. Creo que vine por aquí, si no recuerdo mal. Por ahí no puedo ir. Por aquí. Así no me pierdo ahora. Aquí. Vale. Vamos a coger la puerta. A ver qué hay por aquí. Venga. Todo está aquí. Bueno. No eres quien esperaba que viniera por mí. Pero a un lugar como este nunca vendría Laura. Y Charlotte no lo haría. No sé si las cosas siguen como están. Soy consciente de que no necesito ser tan protector con ella. Es capaz de defenderse sola. Más que capaz de protegerme. Si se lo permitiera. Pero no puedo. No sé. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Está atrapado. ¿Quién soy? Está atrapado en el pasado. Está atrapado enredado como un insecto en una de estas telarañas. Y no sé cómo salir. Nada de que un lanzallamas no pueda arreglar. Pero quemar la tierra y salar la tierra ya no se siente como la obra. Todavía siento que estoy constantemente en guerra. Pero ni siquiera sé con quién estoy luchando. Vale. Entonces habrá que venir por aquí. Eso es un espejo. Aquí no hay nada. Este muro se puede romper. Vale. Vale. No ha pasado nada. Y la escalera se ha transformado. Se ha transformado la escalera. Maldita sea. Ahora aquí, aquí, aquí. Y aquí. La vuelvo a romper. ¡Oh! Vale. Entonces puedo ir moviendo la escalera. Vale, vale, vale. Y entonces ahora paso por aquí. ¡Hola! Vale. Entonces lo que tenemos que ir es mover las escaleras. ¿Quieres decirme exactamente cómo llegaste al otro lado de esa cosa? Me sobrepasé a mí mismo y me quemé. Así que este es un nuevo mundo, ¿verdad? Lo estoy nominando oficialmente para el peor mundo que existe. Supongo que se parece a esto solo porque apareció en este sótano sucio en primer lugar. Desafortunado. Lugar y hora equivocados. Así es como es. No puedo redimir esto. Vale. Entonces aquí hay un espejo y aquí unas escaleras. Vale. Un hueso raro. Genial. Esto entonces es cuestión de ir moviendo las escaleras. A ver. Vale. Voy a ponerlo aquí. Y aquí. A ver. Rompemos. 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 Estamos en la misma, ¿no? Sí. Porque tenía que haber pasado para allá. A ver. Si ahora paso por aquí. Ah, pero ahora estoy en la otra parte. Venga. Vale. Entonces hay que ir moviéndose poco a poco. Vale, 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 vale. Tengo que ir moviendo la escalera. Rompemos para allá. Y movemos para allá. Y rompemos. Vale. Ahí está. Estoy en otra. Genial. Vamos a echar un ojo más a ver qué hay por aquí. Vale. Espejo. Rompemos. Vale. Voy a hacer una cosa. Y te voy a poner aquí. Aquí, aquí, aquí. A ver. Primero abajo. A ver qué hay. No sé si hay que poner aquí abajo o ahí arriba. Vale. Por ahí nada. Y aquí estamos en la misma. Entonces subimos hacia arriba. Venga. Vale. La subimos. Aquí, aquí, aquí. Ahí. Y ahí. Ponemos ahí. Rompemos otra vez cristal. Ahora bajo por aquí. Y ahí está. Hemos atravesado este. Vale. Aquí, aquí. Aquí hay que romper. Y ahí. Aquí hay que romper. Arriba. Ahí, ahí, ahí. Y ahora hacia acá. Vale. Y ahora ahí. Vale. A ver. Volvemos a romper. Ahora hemos puesto la escalera aquí. Y tenemos la puerta. Vale. Y entramos. Me he pasado toda la vida pensando que estoy aquí para cuidarlos y destruir a Sidmouth. Nada más. Pero al final, ni siquiera puedo hacer eso. No tengo nada más. El propósito singular es quien soy. Vale. A ver. A ver qué hay aquí abajo. Un montonazo de cosas aquí. Vale. Subo. Rompo este espejo. Y no puedo moverle. Vale. No. No podemos romper aquí el espejo porque la escalera no puedo moverla. Vale. Entonces aquí nada. Escalera no podemos. Es aquí abajo lo que hay que hacer. Vale. Entonces por ahí nada. Va a dar repelentes. Bueno. A ver. Rompo espejo. Y ahora puedo llevarla hasta una célula cigarrada ahí arriba. Si la pongo para abajo no puedo moverla. Entonces tiene que ser por aquí y para allá. Vale. A ver. La primera. Si la dejo ahí. Si la dejo aquí. ¿Qué pasa? A ver. Si la dejo aquí está toda esta escalera. Entonces por aquí nada. Vamos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahí. Ahí. Una célula y una ahí. Tío. No puedo. No puedo. No puedo desde ahí. Tiene que ser ya desde aquí. Vale. 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 Por ahí no puedo ser. No puedo ser. A ver. Quiero subir a esta de ahí arriba. Pero no sé cómo se sube. Tiene que ser por ahí arriba. Vale. Vale. Este. Y le damos aquí. Montonazo de sitio aquí. A ver si te doy para allá. Vale. Si te doy a ti. A ver dónde vamos. No. Vale. Ya sé lo que quiero hacer. Es ahí donde hay que dejarla. Pero quiero mover otra cosa. Quédate ahí. Quédate ahí. 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 Quiero ponerte ahí. Y quiero ponerte ahí. Vale. Ahora rompemos. Y ahora entonces debería estar arriba. Ahí está. Rompemos. Y al romper aquí está la célula cigarde. Ahí está. Y lo otro. Genial. ¡Lenlura! Está el Z. Vale. Bien. La célula cigarde no la voy a coger todavía. Pero ya sabemos que aquí hay otra. Recordemos que tengo que hacer el de 100 todavía. Maldita sea. Vale. Entonces tú, 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 y tú. Vale. Ahí está. Y ahora lo que tengo que hacer es... A ver cómo hago esto. Ahí, ahí. Aquí. Aquí, aquí. Ahora para allá. Para acá, para acá, para acá. Vale. Más repelentes y para acá y ahí. Y ahora ya, aquí. Rompemos este. Perfecto. Y bajamos. Vale. Siguiente. Se puede subir aquí. Rompemos. Andamos para allá. Andamos para abajo. Y a ver si aquí es donde hay que ponerlo. Y ahí está la otra puerta. Vale. Vamos para allá. Vale. Otra célula cigarde. Y llegó esta. Un callejón sin salida. No puedo quemar esto. Esto debe ser una puta broma. ¿Qué estoy haciendo aquí? Déjame. No tiene sentido golpearte la cabeza contra paredes de ladillo. Esto es todo lo que soy ahora. Solo tengo una parte de mí para mirar y no queda nada. No hay vuelta atrás. Tiene que haber algo aquí, tío. Espérate, espérate. Pokémon. No, Carmen, no. Estear. Ah, resumen, no. Tear, destello. Vale. ¿Y por qué he vuelto a salir? Es que, espérate. ¿Por qué he vuelto a salir al mismo sitio? Y supuestamente yo creo que debería llegar a algún lado. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Entonces, ¿cómo recupera a Safira? No sé cómo va a recuperar entonces a Safira. Es que, ¿cómo recuperamos a esta? Tío, a ver, eh... Pokémon, Esther, destello. Porque este nos ha traído para acá. Y allí hay un callejón sin salida que no podemos avanzar. Ah, vale, pero esto está ya... Vale, estos están cambiados. Por aquí ya puedo avanzar bien. Sin tener que mover. Vale. Espérate, ¿y si hago...? Ah, maldita sea. Ahí, destello. Si paso como si fuera al... Lo que estaba diciendo es que... Si rompo el cristal, este... A ver. Las puertas... No. Vale, no puedo pasar por ahí. Es que se cierra. Si no se cerrara... Ay, es que se cierra ahí. Entonces no puedo. A ver, espérate. Y esta no puedo moverla, tío. Y es que este se cierra... Si no se podía haberlo hecho pasando por ahí... Y es que aquí llegamos a este... Y aquí no hay. Me gustaría entrar... Como si estuviera en la zona de cristal. Pero no me deja. No me deja estar en la zona de cristal. No me deja pasar para la zona de cristal. Es que para allá ya no puedo pasar. Vale. Porque te pongo ahí. No, porque es que estamos como antes. Aquí, 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 aquí. Ahí. Quieto. Ahí. Vale. Ahora aquí. Ahí estamos al final. Ten, 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 ten. Pum. Vale. Aquí, 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 aquí. Aquí. No. Vale, la estoy liando, la estoy liando. La estamos liando. Repelente, vamos. La estamos liando. Por ahí no puedo pasar. Por aquí, tampoco. ¿Cómo salgo de aquí ahora? ¿Cómo no dices algo de aquí ahora? Me he quedado aquí pillado, eh. Esperaos, que me he quedado aquí pillado. Es que ahora no puedo mover esa de ahí. Y no puedo salir por aquí. ¿Qué he hecho, por favor? ¿Qué he hecho aquí? A ver qué narices he hecho. Vale. Aquí. Aquí. Y por aquí no puedo salir por ningún lado. Por aquí. A ver. Vale. Por aquí, por aquí. Andamos abajo. Tengo que volver al principio del todo. A ver. Ahora tengo que ir por el otro lado. Vale. Aquí es donde entré, ¿no? Vale. Creo que sí, que aquí es donde entré. Andamos para allá. Vale. Subimos. Uf. Vale. Y aquí es donde me he quedado. La cosa es que tú eres el que no quiero que hagas. Entonces. Por aquí. Es que esta piedra no se puede mover por ninguna forma. Y por ahí no puedo pasar. Y si regreso, vuelvo a este de aquí. Espérate. Si te doy a ti. Espérate. No puedo entrar por ahí. Y este no puedo ir por el otro lado. Y por aquí no puedo avanzar. ¿Cómo hago para llegar de la otra forma, tío? No sé cómo hacer para llegar allí. Porque lo que yo quiero es entrar por estas puertas como si fueran cristal. En el modo de espejo. Pero no puedo mover. No puedo moverme así. Y no tengo nada para donde darle. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo creo que si entro en forma de espejo aquí. Que si entramos en forma de espejo, sí puedo llegar. Pero para eso hay que llegar ahí. Espérate. Porque no es. Que me quiero quedar. Venga ya. No me deja. Maldita sea. No veo. No estaba la salida. A ver. Ahí está. Que no la veía. Vale. A ver. Me voy a quedar por aquí. Porque ahí hay que hacer algo. De seguro. Hay que entrar de alguna forma. Por esa zona para conseguirlo. Pero no sé todavía cómo. Así que me quedo por aquí. Y veremos a ver cómo se hace. Bueno. Entonces ya sabéis. Déjame el like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete a mi canal sobre el 68. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego. No. No. Y el delta. No. 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 No.